A pesar de los malos números en la presente temporada para Anthony Rubén Lozano y las incesantes críticas hacia él en territorio hondureño, el atacante sigue siendo cotizado por equipos de la primera división en la élite europea. Al Catracho se le vence el contrato con el Cádiz a mitad de este año, sin embargo ha surgido un reporte que lo vincula con otro club de la primera de España. El portal Estadio Deportivo informa que Getafe estaría interesado en contar con los servicios de Anthony Lozano de cara a la temporada 2023-2024. El presidente del equipo, Ángel Torres, ha confirmado dichos reportes. A nosotros nos lo han ofrecido, pero es muy pronto todavía. Primero tenemos que saber dónde vamos a estar la próxima temporada, porque ahora mismo estamos en descenso. Anthony Lozano está viviendo momentos complicados ya que no ha notado en la presente temporada. El referente de ataque de los gaditanos ha disputado 18 partidos, de los cuales no ha anotado ni un tan solo gol. Incluso, su gris campeonato puso en alerta a la directiva del Cádiz, que terminó fichando a los delanteros Sergi Guardiola y Cris Ramos, ambos durante el mercado de invierno. Actualmente, Getafe está en los últimos puestos de la tabla de posiciones, con riesgo latente de descender a la segunda categoría del fútbol español. Anthony Lozano es bastante querido en Cádiz debido al gol que anotó en el último partido de la temporada anterior, que permitió que el equipo se quedara en la máxima categoría. A pesar de eso, las últimas actuaciones del hondureño pasan factura y el bajo nivel estaría empujando al jugador fuera del equipo cadista. Todo apunta que independientemente de dónde esté el Choco Lozano la próxima temporada, sea en Cádiz o Getafe, el hondureño estará peleando por el descenso, suponiendo que uno de los equipos se mantenga en primera categoría, algo que es incierto debido a que ambos clubes están en el sótano de la tabla, peleando con equipos tradicionales del fútbol español como Valencia y Sevilla, que es bastante complicado que se vayan a segunda división. No obstante, ambos clubes intentarán hasta el último partido mantenerse en la primera categoría de la Liga Española.